Bienvenidos, bienvenidas al canal de TonyGamer, tu canal de videojuegos Hola que tal, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo gameplay de Blue Dragon donde volvemos a meternos de lleno En el bosque oscuro tenemos un enfrentamiento bastante loco contra uno de los enemigos Y conseguimos hablar con un gran árbol que nos dice que es lo que tenemos que hacer Para que desaparezca la neblina púrpura que hay en todo ese lugar ¿Queréis saber que es lo que pasa? ¿Queréis seguir viendo las hazañas de Shu y sus compañeros? Pues no os perdáis este vídeo No, supongo que nos vemos en el momento... ¡Widencia! ¡Que vamos! ¿¡Suscríbete! ¡Magaz education! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Eslı de la tierra ¡Gracias! Muchísimas gracias por haberos pasado por el vídeo Espero que os haya gustado Y si os ha gustado no olvidéis dejar like Y suscribiros al canal Muchas gracias y hasta un próximo vídeo Adiós